Señor Presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Señor Director del Centro de Conservación de Manatíes de Puerto Rico en el recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana. Señor Presidente, tengo el honor de presentar a usted los dos candidatos a ser liberados a su medio ambiente. Estos manatíes han completado sus requisitos de graduación y han sido recomendados por los veterinarios, biólogos marinos y técnicos del Centro de Conservación de Manatíes para recibir su grado de manatíes rehabilitados y listos para regresar al mar. En virtud de la autoridad que nos ha sido conferida por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico y el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, acepto la recomendación del claustro y confiero a ambos candidatos el grado de manatíes rehabilitados y listos para regresar al mar con todas las responsabilidades, derechos y honores que esto conlleva. Reciban ambos y sus padres sustitutos mi más calurosa felicitación. ¡Un aplauso!